está en Bacchiano. Vamos a escuchar la palabra de Bledi, Leo Bledi, Leonardo Bledi hablando con nosotros, el Puma, tras primer amistoso del Esportivo Verano. Bueno, nos encontramos aquí con Leo Bledi. Bueno, Leo, autor de tres goles, este primer amistoso. Bueno, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo se sintieron entre primer amistoso? Hola, Diego, buenas noches. Bien, bien. Primera práctica de fútbol. Anoche hicimos un poquito de fútbol como para aflojar un poco la pretemporada. Venimos con poco ritmo. Pienso que no fue bien. Nos falta un poco más de ritmo de juego. Bueno, con todo esto de la pandemia creo que todos los equipos estamos igual. Y bien, bien tratando de agarrar ritmo nomás y teniendo la idea del técnico. Bueno, se vio bastante recambio con muchos chicos haciendo sus primeros pasos en primera, en defensa, en mitad de la cancha. Bueno, con un plantel, lindo plantel se ha armado, ¿no? Con jóvenes, chicos de experiencia. Sí, sí, así decido. Hay muchos chicos que, bueno, debutan los primeros pasos en la primera y me alegro por ello. Me alegro por el club también. Que le den la oportunidad porque hay muchos chicos que a veces no reciben la oportunidad, como me pasó a mí. Y, como decido, un plantel con mucha experiencia, otro un poquito menos y, bueno, los chicos que van a aparecer, que dejan su... que tienen su granito para aportar, ¿no? Bueno, es un amistoso, pero, bueno, arrancar tres goles, empezar a agarrar confianza. Sí, eso lo... bueno, lo importante es agarrar confianza más de todo. Uno siempre se viene entrenando, pero, bueno, no es lo mismo entrenar que jugar un partido. Creo que va un poco en camino y, bueno, el sábado tenemos otro amistoso y espero que nos vaya bien. Así vamos a agarrar un filmo para arrancarle este año futbolístico. Espero que nos deje la pandemia de vuelta. Exactamente, ojalá que se pueda. Bueno, Leo, felicitaciones y muchísimas gracias. No, gracias a vos, Diego. Ahí pasaba el Leo Oble y el Puma dialogando con nosotros. Vamos a escuchar la palabra de Cabrera y vamos a escuchar también la palabra de Juvenil Facundo Pacheco, que dialogaron también con nosotros, pero antes tiene presentación. Lo presenta Life Sport. Todo lo que necesitas en ropa deportiva y calzados deportivos. Casi me sale otra cosa. Calzados deportivos, lo dije. ¿Lo dije? No, no, calzados. Se me trabó ahí. Bueno, ropa interior deportiva también vende. No es la forma que dije yo, pero bueno, es calzados deportivos. En Life Sport encontrarnos en Paseo del Norte. Seguinos en Instagram también. Mirá, Life Sport. Mirá, Life Sport. Mirá, Life Sport. Llegate a LifeSport y sentite cómodo hacer deporte con el mejor calzado y la mejor indumentaria y también todo lo que se usa a la moda así que vi un par de saquitos de lana bien lindo para salir y sentirse cómodo ahora si vamos a escuchar la palabra de Franco Cabrera, autor de uno de los goles también preparador físico y uno que está haciendo sus primeros pasos en primera división y como central la palabra también vamos a tener de Facundo Pacheco la disfrutamos con todos ustedes Bueno Franco, en primer lugar buenas noches bueno Franco, se pasó el primer amistoso un lindo partido, bueno, cuéntanos un poquito sensaciones y como viste el equipo, buenas noches Buenas noches, bien, la verdad que nos vamos con una alegría inmensa porque bueno, el primer amistoso por lo general se busca un poco más de todo el funcionamiento empezar a ablandar y aflojarlo de la pretemporada que fue muy buena ¡Estamos bien! y bueno, los goles después vienen el resultado, lo de menos pero sirve para la confianza del equipo empezar ganando vos es nuevo aquí en la para pero bueno, se lo vio en la defensa en la mayoría de la defensa en mitad de la cancha jovencito dando sus primeros pasos juveniles un equipo muy joven y con mucha experiencia algunos lo vi un equipo completo con mucho recambio Sí, somos un equipo en crecimiento como decís vos, tenemos jóvenes que aportan mucha energía experiencia en todas las líneas que eso es muy importante creo que podemos podemos andar bien siempre y cuando sigamos por este camino así que bueno creo que la pretemporada sirvió mucho y se vio plasmado hoy ¿Los fuertes ya terminó? ¿O todavía queda una semanita más para seguir trabajando? No, ya terminó lo fuerte ahora estamos empezando a ablandar a transferir todo lo que hicimos en las dos semanas fuerte con estos amistosos y bueno mañana regeneramos descansamos un poco y el sábado tenemos otro amistoso más Franco, muchísimas gracias Bueno ya ha culminado el amistoso el primer amistoso deportivo de grano quien ha hecho también uno haciendo sus primeras armas cambio de posición de central bueno la verdad que bueno contanos un poquito como te sentiste hoy te tocó jugar en central ¿Qué te dijo Chocho? ¿Qué te pidió? Buenas noches ¿Cómo andás? Llevo No, me sentí bastante cómodo más que todo por los compañeros siempre andan apoyando el técnico también Chocho sí, la verdad que cómodo cómodo y te da confianza el equipo te da confianza el técnico también así que sí la verdad que muy cómodo Bueno defender un poquito más siempre jugando tú jugando de 5 retrasado un poquito haciendo salida la verdad que se lo vi un equipo bien ordenadito bueno con tus compañeros ahí lo tenía a Pablito del lado tuyo bueno a Bicho la verdad que bueno qué alegría jugar a llegar a primera juntos muchos años compartiendo sí una banda de años compartido y es lindo llegar con tus compañeros a primera y bueno a seguir mejorando y a darle para adelante Facu ¿te sentís cómodo ahí de central? ¿te gusta más en la cancha? sí, sí me gusta de central me siento cómodo ahí también ¿físicamente cómo estamos? bien bien bastante bien creo que se notó bastante hoy en el partido estamos bien bueno Facu desearte lo mejor a seguir trabajando bueno ahí pasaba las entrevistas del Esportivo de Grano todavía nos queda la palabra de los chicos de Carlos Guido Panamalú tenemos palabra también y resultado de lo que dejó Sociedad Cultural con el 8 de diciembre pero para que no se haga un poquito no se haga tan larga en este primer bloque vamos a la pausa Seba vamos a poner un poquito un poquito de lo que se viene el 9 de abril en Paseo Norte del Grupo Alú el Tributo Amaná vamos a ir a la pausa con algo de música en el regreso seguimos con Hablando de Fútbol Tributo Oficial Amaná Alú para ustedes ¿no están preparados para acompañarnos ahora? empezamos con un clásico a ver si se acuerdan iba sin luz iba sin sol iba sin un sentido iba muriando iba volando sobre el mar se animan con las y las manitos arriba de todos San Viceno me dice ahí va ahí va vamos iba con las calles con papadas en olvido iba por los parques con fantasmas con ángeles traídos iba sin luz iba sin sol iba sin un sentido iba muriéndome Amigos Mutual Intercooperativa para la Salud 20 años de seriedad y prestigio otorgando amplia cobertura en los mejores centros médicos de toda la provincia de Córdoba Amigos estamos cuando nos necesita consulte en su cooperativa